Si yo supiera cantarte las dudas verdes y negras de minerales Yo soy un hombre del sur, como sol, fatiga y hambre, hambre de pañería dolentes Si yo supiera cantarte, bajo la tierra se acaba ríos sólidos de sangre Si yo supiera cantarte las dudas verdes y negras de minerales Si yo supiera cantarte las dudas verdes y negras de minerales Dos veces dos has tenido opción para fumarte La vida en una perdida y las dos te la jugaste ¿Quién derribará ese árbol que ascofría hacia su navate? Después nos hemos grabado con su raíz entrañable Recorre por toda España, crispando los viejos amig Mirando al menos del mundo, sus siluetor por canse Contra ese fiel, imposible, vertical, inerrantable Vive sobre bronca firme, perdido, vivo a su padre ¡Cucha historia! Os propongo un reto, os propongo un reto Sería impresionante si mañana, en Oviedo, en Oviedo Se dice que esta noche aquí se hizo algo increíble Para ello, ¿qué podemos hacer que sea increíble? Algo tan fácil, como a la cuenta de tres Todo Dios, todo el PRAW me levanta el puño y me da un grito de guerra que soy hasta Oviedo Hasta la calle Unía Todos grito 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 Hay más Hay más ¿Qué? 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 Millones de puños gritan Su ordenada por los aires, millones de corazones golpeando a tu amante. Prepara tu salto de un tío, eliminé en muerte el cabalete. Prepara tu el tío, salto de asturias, estará dando de todos. Soy mi padre, 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 mi padre. Soy mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Pucha Asturias Pucha Coyoto Pucha el calvo de la panorama